3, 1, 1 Tengo un dolor en el pecho Que me parte el corazón Estoy herido y desecho Pagonizando por tu amor No me quisiste ver, no me quisiste No me quisiste mujer, no me has querido No me quisiste mujer, no me quisiste No me quisiste mujer, no me has querido Falsos tus besos, falsas caricias Todo fue falso, pura suya fue tu amor Tantas promesas siempre me hacías Todo fue falso, pura suya fue tu amor Falsos tus besos, falsas caricias Todo fue falso, pura suya fue tu amor Tantas promesas siempre me hacías Todo fue falso, pura suya fue tu amor Vaya un saludo para el enemigo Jorge Luis Averda y su linda gente en Caipas Sentimiento que se vive en cada canción Tengo un dolor en el pecho 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 Todo fue falso, corazón ya fue tu amor Falsos tus besos, falsas caricias Todo fue falso, corazón ya fue tu amor Falsos tus besos, falsas caricias Todo fue falso, corazón ya fue tu amor Falsos tus besos, corazón ya fue tu amor Estudio Tres Música 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 Música